Soñar con caer o soñar que caigo es uno de los sueños que se sueñan muy a menudo, los llamados sueños recurrentes y en ocasiones son muy repetitivos. Muchas personas le dan a esta interpretación de los sueños un significado extremadamente nefasto, que nada tiene que ver con la realidad, pero en fin, espero que analicen las cosas, aunque no conozcan mucho sobre esto de la interpretación del sueño, aquí les enseñaré yo no creer lo que os diga cualquier persona sobre los sueños, ya que además muchas personas deterioran este mundo para hacer que lleguen a sus páginas web. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, soñar con caer al vacío o soñar con caer no es como se dice, ya que muchos comentan que este sueño es que va a morir usted a alguien de su familia, un disparate, ¿verdad? Bueno, pues no se asusten tanto y no se crean esos disparates. Este sueño con caer, o con caída, es un indicador de que se siente inseguro, quizás inestable o quizás con ansiedad sobre algo que está muy íntimamente ligado con su vida real. Sabiendo esto, supongo que verán mucho más lógico, el significado de los sueños que os digo aquí a lo que muestran otras personas, ¿me equivoco? Estos sueños normalmente reflejan un sentimiento de miedo o inestabilidad con respecto al trabajo, o bien, con las relaciones sentimentales que tengas, que suele darse muy a menude o, más que por el trabajo. Parece que ha perdido algo estos días, quizás algo que se ha dicho o que se ha visto le ha causado miedo, como pueden ser los celos, esto representa perder el punto de apoyo, por eso cae al vacío. Esto sucede porque ha perdido, el punto de apoyo que le menciono y que por ello usted no tiene donde agarrarse en alguna de las dos cosas que te decía antes, las relaciones o el trabajo. Para aclarar un poco más este sueño, usted ha perdido el control sobre algo, pero no se preocupe en exceso, quizás simplemente sea un sentimiento y no sea la realidad, porque, si ponemos un ejemplo, simplemente con que usted haya pensado muchas veces que lo van a despedir ya puede soñar con caer al vacío, o soñar con caes. Soñar con caer al vacío, o soñar que caes también son del tipo de sueños que van acompañados en su gran mayoría de ocasiones por espasmos musculares, y en ocasiones también se despierta de repente, sudando, o muy asustada barra A. Suscríbete para la próxima vez, que quieras saber algún significado de sueños. Para más información sobre los sueños y símbolos de sueños no duden en entrar a interpretación de los sueños.es. Le agradecería, que nos apoyasen dando, clic en me gusta, o un pulgar arriba. Gracias. Además nos puede contactar en las redes sociales. En la descripción de este vídeo, dirán el enlace de contacto. En Facebook, puedes encontrarme buscando, a interpretación de los sueños significado. En Twitter puedes buscarnos como interpretar sueños, y nos encontrarás. Muchas gracias, y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.